¡Soy la camisa, cien por ciento de la maquiza! Entrando en tema, tuve la quema, y el cochinero la eligió en Texas. Andamos solos, ando los cholos, pero también jugué con el Atlante. Soy la misma persona que chambeó en aquel... ¡McDouglas! Yo soy el bueno de los abarrones, que me conocen, hay en Las Sánchez. Saben que soy el canto en esos trotes. Y les hago mesotras, que sé por qué ya llegó el cabezón. Y aquí venimos hablando, con los corridos verdaderos. Y por el enigma norteño, ¡hay otro! Soy de mi caso y no tiene caso, que se le acerquen al perro que muerde. Traigo a los cabos bien acuariados, también brincamos por el mono verde. Son largos los, los cielos dan la orden del señor Aquiles. Venimos recio y sé que atorarle, traigo la nueve bro para el combate. Que quede claro, que en Tijuana estoy a cien con los hermanos Arzate. Pare, tiene en el oído, soy aquel que crece en el florido.